El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquicilí, comprometido con el desarrollo y vialidad como puntales del progreso, ejecuta los proyectos de asfaltado y adoquinado en varios sectores de la ciudad de Saquicilí. Con la visión de crear varias opciones de desconfeccionamiento vehicular, proyectamos el futuro con una ciudad más ordenada. Porque el desarrollo del Cantón Saquicilí es para todos los sectores. Entonces, construyamos juntos por el beneficio de todos los ciudadanos saquicilenses. Porque el desarrollo tiene que llegar a todos los sectores. Javier Velázquez, alcalde. Construyamos más.